Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tuyos, y saco una gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tuyos, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina, Uruguay con Paraguay, Germano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos, y saco una gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, con México, Colombia, Venezuela, con México, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tuyos, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tuyos, vamos Guatemala, vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela, yo canto desde Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera, y saco una gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tuyos, y el arrojo cabichuela, Miami me lo confirmó, y el arrojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tuyos, y los parceros y las parceras, vamos, 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 esta es la que hay papá, Dime los sueños, Motivo, ahora si, nadie nos va a ganar aquí, Chibu, gustoso, y miradoso, Motivo, yo te lo dije.